También maestra, la jubilada, la tonta Quintero, siempre con su bastón, la buscó incansablemente, hizo contactos todos los posibles para tratar de averiguar su paradero, nunca más, hasta que la tonta también murió después. Bueno, la canción lo narra, pero quizás no queda tan claro como relatar el origen de todo esto. Esta es una canción pequeña, hija, de ese coraje y de esa dignidad de la maestra de la Quintero. Se llama Tiza y Bastón. A tonta y Elena canto, con emoción contenida, con la tiza y el cuaderno, soñaban cambiar la vida. Maestra de vocación en diferentes entambres, sopa de letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo, un tópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia vio con su ejemplo de maestra y militante, si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, 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 canta la tiza, de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejas todas las penas. Toto, dice el bastón, y es la Tota que camina Alerta con estas madres, son de América Latina A Elena se la llevaron, los buitres entre la garras La Tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla En el arte de la fuga, Elena arriesgó sus pasos Al sido venezolano, Bolívar le abrió los brazos Los perrugos invadieron el espacio de un pueblo hermano De nuevo la secuestraron, callando murió en sus manos Tis, tis, canta la tiza, de la señorita Elena Los niños alzan la mano y alejan toda la pena Toto, dice el bastón, y es la Tota que camina Alerta con estas madres, son de América Latina Se sabe que nada dijo, en medio de los martillos Soñaba cambiar la vida, empezando con los niños Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre Y la recuerdan felices que nadie de estos se asompe Porque las quinteros fueron luminosas en su historia Compañeras entrañables, fundadoras de memoria Tis, tis, canta la tiza, de la señorita Elena Los niños alzan la tiza, los niños alzan la mano y alejan toda la pena Toto, tis, dice el bastón, y es la Tota que camina Alerta con estas madres, son de América Latina Tota y Elena canto, con emoción contenido Con tiza y bastón gritando, ¡Viva América Latina!